Wendy Guevara sí, Wendy Guevara amenaza y advierte que va a hacer lo mismo que la otra fiesta pues bueno chicos en esta ocasión se nos viene lo intenso pero ustedes se preguntarán ¿qué? ¿cómo? ¿a qué hora? ¿cuándo? es muy obvio, Wendy Guevara acaba de advertirle a Poncho de Nigris que ella se va a descontrolar otra vez sí, que ella está advirtiendo y que se va a ir en contra de todos los que se le pongan encima que ella no le va a interesar, a ella no le va a importar y literalmente ella se le va a ir encima a quien se le ponga que está lista para volverlos a atacar, que se le viera a Sergio, se le va a aventar a Ferca que va a ser un desastre el día de hoy y que no le importa lo que le digan y empezó a decir y me estontén, cada vez yo me vestí de reina y esa canción para empoderarse aún más pero Poncho de Nigris le dice mira, donde te vuelvas a poner así te voy a dar unos trancazos obviamente Wendy Guevara le dice pobre ya sabemos qué esto es evidente una situación pues que sí le preocupa en cuanto a qué va a pasar con Wendy porque está un poco diferente la situación ahora después de ver la primera ocasión que fue con Wendy Guevara ¿qué fue? literalmente la jefa casi la expulsaba la otra semana y le advirtió que si seguía así pues ya la eliminaba ah, se me olvidaba contarles un tema sobre el alcohol que pasó con Ferca Ferca dijo sí Ferca dijo que obviamente tenían que buscar a la jefa y decirle cuántas cervecillas se bebían el día de hoy ¿y qué quiere significar esto? ¿qué quiere decir esto? muy fácil que si no vas a pedir tus cervecillas no te van a dar nada que ellos son los que dan este tipo de bebidas muy alocantes y obviamente ya con esta información sabemos que Ferca pide sus tres cervecillas y una adicional que es la güera son tres morenas y una güera si mal no recuerdo como dijo ella y ya si quieres más pues ya es otra cosa o más que nada dependiendo si hay ahí recordemos que tienen como unos envases tipo topperware no recuerdo cómo se les llama a esos envases pero que esos tienen un poquito de alcohol ahí y cantan a de chipita en precipicio te puse en cuatro eso significa que obviamente suben la intensidad aparte de las cervecillas que ya tienen hoy va a estar bien complicado esperemos que dé contenido Wendy esperemos que se le vaya encima a muchos y que haga como la otra semana explosión así que dime tú qué opinas al respecto de lo que está pasando con Wendy Guevara yo de verdad me empezaría mucho a suscribir a compartir a darle like para tener cada día más contenido de la casa de los famosos México terminando con este video les puedo asegurar que se va a poner súper candente la situación y esperemos que pasen muchas situaciones en las cuales Wendy se vea metida en problemas y genere muchísimo contenido ponme aquí tu opinión acerca de todo lo que va a suceder con Wendy y nos veremos en un próximo video chao 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 chao